Bienvenidos una vez más en este segmento en donde personajes chalatecos participamos de todo este gran proyecto que nos enorgullece muchísimo porque déjenme comentarles que ahora estoy con alguien muy preciado en Chalatenango y que conocen y que pues miren este niño es tan magnífico porque si usted quiere conocer alguna noticia un evento relevante o algo que tal vez los chalatecos ni siquiera nos imaginamos rapidito pues él es muy empático se desplaza este lugar nos comunica con la noticia inclusive a veces alguien le comparte algo y él inmediatamente lo publica claro ve la fuente que tan verídico es y lo pone porque de esto se trata de comunicar con la manera más humana con el sentido un poco más allá de que genere pues un morbo no adecuado sino que lo hace pues de la manera más sensible posible y para que todos nos mantengamos informados y bueno ya no digo más yo creo que la mayoría lo conoce que está con nuestro amigo cachetik gracias por la oportunidad de brindarme espacio en su plataforma de youtube para mí es un orgullo estar aquí y hablar un poquito más sobre el contenido que yo hago tanto en facebook como en youtube y para que todos se den cuenta mi nombre es juan orellana mejor conocido como cachetik sb bueno yo yo siempre pues tuve aquel aquella intención y déjenme contarles que cuando lo conocí fue por cuestiones pues laborales y bueno digo yo y de repente coincidimos y él no ya la conozco yo lo he visto y ahí comenzamos y desde el año pasado quizás vienen que la iniciativa pues de querer hacer esta entrevista bueno comentarles que estamos en el cafecito y que estamos pues también degustando de los productos acá tengo un té y pues una bebida también de frutos rojos miren esta innovación los dos nos quedamos boca abierta verdad sí puede ser exquisito y vean esto es como el té ahí frutos rojos y lo traslado y chivo bueno vamos a disfrutar acá y bueno vamos a hablar sobre el contenido en cachetik que lo motivó a usted comenzar con todo este proyecto luego pasamos también de una plataforma otra estamos hablando fuera de cámaras cuáles son las que más ocupa porque en una plataforma se publica cierto contenido porque en otras se publica otro tipo de contenido a veces también usted apoya también noticias emprendimientos personajes y hay otro dato que a mí me gusta que que dentro de su plataforma alguien le llame y le dice mira venía aquí tenemos una fiesta patronal o tenemos un evento y el bien con todo gusto llega como nace esa empatía con la gente el amor también por charlates en parte es dar a conocer nuestro departamento chalatenango como ya lo he mencionado muchas veces que chalatenango es un lugar muy turístico tiene muchísimas cosas que usted no se imagina y de lo que me comentaba sobre que si me llama para las fiestas sí con mucho gusto vamos a darle cobertura a cualquier tipo de evento ya sea fiestas patronales o eventos así privado con mucho gusto vamos ustedes saben la limitancia que es andar grabando contenido porque no es sólo grabar hay que invertir tiempo invertir dinero y después de eso hay que grabar perdón después de eso hay que editar los vídeos y subirlo es un trabajo ya así es y bueno también veo que dentro de su plataforma su marca muy personalizada la gente ya lo etiqueta claro entonces la gente se siente que coinciden sus intereses con los suyos es decir a veces mira de qué tal cosa etiquetan cachetí para que usted da apoye también publicando por ejemplo yo vi el vídeo de de la noticia cuando trasladaron las oficinas de de caes caes y correcto y que mucha gente donde quede y cómo voy a hacer para llegar igual usted invirtió su gasolina su recurso para poder no informar a nosotros claro a dónde hay que llegar aproveché el momento que iba digamos hacer un trámite para mi vivienda para poner la luz bueno dije yo ando en el lugar indicado tengo que informarle a nuestra población chalateca lastimosamente ya las oficinas aquí no están funcionando pero también usted lo puede hacer a través de las plataformas de caes y también puede obtener los servicios si usted no quiere ir allá pero si llega algo un poquito más personal tiene que ir allá sí o sí y en base también a las noticias que usted publica la gente le envía el contenido lo verifica o como hace por ejemplo yo veo fotos veo noticias pues a veces de tráfico accidentes sí hay unas que me las comparten hay unas que yo las tomo pero tras de eso yo tengo que analizarlo si conviene o no conviene si conviene no es para mí sino para la población en el aspecto de que yo el contenido que quiero lanzar no vaya a ser y afectar a tercero eso es lo que yo trato porque digamos es algo que va a afectar a algo mejor no lo público para mantenerme al margen sí porque veo que su contenido va dirigido más que todo al público chalateco no identificado específicamente con algo que genere polémica en el sentido negativo claro eso veo que lo cuida muchísimo si es de tener ese cuidado y en cuanto a la plataforma de youtube como nace esa iniciativa de estar invirtiendo el tiempo porque hay que reconocer que cuando genera contenido pues no es solamente como decimos ir a hacer el vídeo ya va a tener de la noche a la mañana 100 mil dólares ahorita desde que comencé hace un año bueno ya se lo había mencionado no he ganado ningún 5 nadie me ha dado nada para grabar vídeo yo solo me ha costeado todo y es una inversión que quizás en algún momento lo voy a sacar pero ahí vamos poco a poco perseverando que se trata de ser emprendedor también este rubro pues de la comunicación de la información sí claro es que yo comencé en facebook en youtube solo compartía vídeos cortos ahí lo pueden ver los he dejado digamos cuando iba digamos a santa cruz yo grababa un pedacito un pedacito de vídeo y lo subía pero no tenía ese plus dos vistas tres vistas me acuerdo que fui al turicentro como 10 vistas tuvo pero hoy ya tenemos vídeos de 3.000 7.000 pero ahí vamos poco a poco perseverando el que persevera alcanza sí es cierto y cada cuánto es que sube contenido o cómo planifica todo el tiempo porque les voy a contar que también tiene trabajo así como todos pues emprendemos tenemos una afición no voy a mencionar que ni dónde pero tiene que distribuir su tiempo claro hay que claro hay que armar una agenda digamos y si yo en el momento que salgo a descansar se me ocurre algo digamos tal vez trabajando ando y se me prende el foco bueno en este lugar tengo que ir a grabarlo sí o sí para sacar contenido ya sea de 20 15 o 30 minutos y lo grabo en la noche lo edito porque no le pongo mucha edición porque lo que trato es que se vea lo que quiero dar a conocer ok y en ese lapso de genialidad y creatividad que puramente suyo verdad no se ha involucrado nadie más pero durante todo ese proceso ve usted que dice no esto lo puedo mejorar puedo ir al lugar otra vez o nunca repite por el momento no he repetido lugares digamos de ir a grabar pero si deseara ir porque quizás la audiencia que tenía en aquel momento era menos y si voy otra vez lo va a ver nueva audiencia porque a través de uno va subiendo videos va creciendo su audiencia es público nuevo y hay que innovarles también ok hay otra parte que también veo yo en sus redes es el apoyo y alianzas entre emprendedores por ejemplo veo que pública de marcas por ejemplo gánese tal cosas y hace tal cuestión en este sentido la marca lo buscan a usted decir en nos están viendo cualquier personaje cualquier marca puede decirle a usted mire yo quiero promocionar me yo quiero regalar esto cómo maneja usted toda esa parte que ahorita por el momento yo les pido la colaboración y ellos no se me han negado que todos los que les he pedido ayuda con todo gusto en diciembre comentarle que tuve la iniciativa de regalar canastas navideñas a las personas de escasos recursos y entregamos más de 11 canastas algunas no las publicamos por por las personas que no quisieron que les tomáramos fotos pero ahí las tuve yo y no las publiqué pero se sentían muy motivadas en que sea una canastita de 10 15 dólares se sentían alegre a las personas es bonito también la parte de las relaciones sociales y pues las marcas también porque participan y apoyan su proyecto porque realmente es una iniciativa suya claro y han habido marcas que me han dicho crees que no me puedes venir a apoyar a darme cobertura aquí echarme porras cualquier cosa sí con mucho gusto mi brother y aquí estamos para apoyarlos comentarle también que tengo he creado también el 15 de diciembre andaba en el desfile yo bueno dije yo y veía bastantes emprendedores yo es el momento de darle también la oportunidad a los emprendedores no solo pensar en mí creé un grupo llamado Cachetín SV pero ese está en mayúsculas para no confundir con la fanpage y ya hay aproximadamente 1.100 miembros yo soy miembro claro ahí veo que comparte contenido yo sí han habido dos o tres que sí los he eliminado y los he bloqueado porque no comparto eso que vayan no comparto cosas así que sean personas que tengan accidentes o estén con los miembros cortados no eso no va conmigo esto ha tenido muy sensible sí y la idea suya pues es es motivar es incentivar también que los jóvenes los emprendedores con noticias pues reales también pero que sean noticias que bajo un alcance pues no afecte a la integridad de los niños no que pues son imágenes muy fuertes sí son imágenes fuertes lo bloqueé porque ya y ya cosas también así de políticas que no mucho me meto eso estoy un poquito al margen porque yo soy apolítico si alguien de algún partido hace un evento yo lo entrevisto con mucho gusto otro que es de otro partido también lo entrevisto yo no voy viendo colores políticos yo lo entrevisto a todos por igual ok eso es bueno pues porque al final la idea es la población claro informar a la población para que ellos vayan teniendo un conocimiento pues más amplio de lo que hay bueno también hay otra faceta de su vida pues que le gusta andar en moto sí por ratos me aburro pero ahí andamos le ha llamado pues la atención en algún momento ir en la moto ir grabando colocarle la grabación de su trayecto cómo llegar al lugar o cómo sí sí en ese aspecto sí se me ha ocurrido bueno tengo videos también en youtube haciendo recorridos y a las personas que están en el exterior les gusta y me han dicho buena narración me trae muchísimos recuerdos de ese lugar y eso es lo que se trata en mi canal que todas las personas se sientan como en casa ok hagamos un intro cómo hablaría usted en su canal presentándome usted a mí un intro cómo lo hace normalmente bueno yo el intro cómo lo hago hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo video en esta oportunidad me encuentro muy bien acompañado con PH bueno lo vamos a volver a hacer bueno en esta oportunidad hola qué tal amigos en esta oportunidad me encuentro muy bien acompañado con PH asesoría es una página muy educativa de aquí de Chalatena Nango y tengo el honor de hablar con ella este día perfecto creo que hasta le cambia el tono de voz le pone más sensacionalismo y todo la verdad es que a mí me gusta pues su contenido me gusta ver su noticia me gusta ver el apoyo que le da la gente a los pequeños grandes emprendedores bueno hasta las empresas se sienten muy identificados con usted y cuáles son los proyectos que tiene el futuro el proyecto futuro que tengo que siempre lo he soñado y no pierdo no pierdo la fe en tenerlo es tener mi propio estudio y invitar a todos los creadores de contenido y entrevistarlos a todos como comenzaron muchísimas cosas que tengo el proyecto y que el canal sea de todos no solo míos que sea de todos y aquí todos pueden participar y si en algún momento me dicen que les comparta algo yo con mucho gusto se los comparto ya me han hecho llegar mensajes de perritos que se les han perdido y yo se los comparto también y los hallan y los comparten en la foto y rapidito hallan el animalito que se pierde de lo que publican en las plataformas hay ciertas publicaciones que tienen más alcance que a usted he quedado como sorprendido de decir publiqué esto y nunca pensó ni imaginó que eso fuera a dispararse ya sea en vistas o compartir o comentar ¿le ha pasado alguna vez? han habido dos publicaciones que se han ido hasta arriba bueno en esa publicación me ayudó César Serrano a compartirlo usted sabe que él es un plus en las redes sociales ese día yo venía de descansar aproximadamente yo estaba hablando con mi esposa que ese día yo había llegado me faltaban dos para llegar a 800 seguidores en Facebook yo me sentía motivado porque 800 puchica me ha costado llegar del trayecto de la Chalateca para acá se vino una correntada de agua que yo no pude pasar no sé si se acuerda de esa fotografía que subí de la Texaco que el bus estaba hasta la mitad de agua la compartí unos árboles que se cayeron y otro bus que se había caído casi una rama encima del parabrisas del bus llegó a un alcance de 52 compartidas y llegué casi a los 2000 2000 seguidores de 800 de 800 pasó a 2000 increíble también ha tenido alcance digamos allí mismo ha hecho una transmisión cuando estaba cayendo agua y para darles que no pasaran ahí cuando se vino un tormento ese día anduve grabando todo te daba como todos me decían andas loco pero lo importante es transmitirle el mensaje a la persona llegamos a 200 conectados en Facebook nunca había llegado a ese alcance gané más de 1500 suscriptores así así en el momento porque hice como tres transmisiones ya no quise ir a otro lugar porque ya era noche y peligroso así es que sí es que a veces ni lo esperan ni lo imaginan y las cosas se dan sí el otro que también fue que se fue arriba de 350 compartidas un video de 3 minutos y medio que lo compartieron se hizo viral fue la información que les di que no le puse mucho amor como dicen hay videos que uno les pone más más amor y no hay nada y ese como que lo hice trabajando a trabajar iba y bueno tengo 10 minutos para entrar voy a grabar este minuto voy a grabar este video de 5 minutos lo grabé dando la información que no podían retornar para allá los carros allí por donde se saca el DUI ahí por el seguro retornar para allá y que le podían poner una esquela o era el nuevo punto de buses de la terminal y lo compartieron como 300 y algo y eso también ayuda bastante los lights todas las cositas ayudan para que uno vaya creciendo poco a poco hay momentos que uno desea tirar la toalla pero hay que perseverar hay que tener paciencia en esto de las redes sociales porque en el momento menos esperado uno tiene la recompensa de esto así es y eso es lo que lo que satisface también siento yo cuando la gente muchas gracias a veces uno anda con un desánimo pero yo creo que la clave todo lo ha dicho y creo que para todas las cosas de la vida es la perseverancia y la paciencia claro sí porque han habido momentos que yo ha dicho creo que voy a tirar la toalla pero bueno y todo el trabajo que ha hecho anteriormente lo voy a dejar botado no sigamos a que sea un videito ahí se va el video arriba poco a poco ahorita no me lo está preguntando pero no estoy monetizando aún he llegado a más de 1150 suscriptores 1150 suscriptores pero no he cumplido las horas ya me hace falta como 900 pero ahí vamos poco a poco un poquito pero eso no quiere decir que me van a pagar la gran tendalada de dinero no poco a poco son centavitos y ya después van poco a poco poco a poco algún mensaje pues para aquellos que independientemente del cualquiera sea su proyecto de vida ya sea generadores de contenido redes sociales o un proyecto pequeñito que tengan para emprender cuál es el mensaje como cachetica a los creadores de contenido que comienzan a crear su contenido invitarlos a que sigan haciendo lo mejor posible siempre manteniendo la humildad ante todo para que el pueblo lo vea bien y no lo vea como esa persona es mal educado para crear contenido y tenga éxito en entonces ok bueno ahí está y pues yo insisto lo que él menciona la perseverancia la paciencia debe de estar siempre ahí pues y yo le agradezco muchísimo porque he esperado tanto tiempo para ponernos de acuerdo que nos ha costado mucho 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 y bueno estamos aquí espero no sea la última no van a haber más tío falta que la entreviste yo también no pues claro y a disposición también usted me dice dónde ahora el lugar y ahí estamos claro así tiene que ser lo otro que le quería comentar que se me escapaba que yo en mis videos que he hecho quizás nunca he dicho una mala palabra trato de mantenerme al margen y cuando fui a grabar con un famoso creador de contenido que usted ya lo conoce este me empezaron a hacer críticas que por qué tomaba porque me juntaba con personas así pero quizás yo me dejé llevar por el momento y después pedí disculpas y ya no he vuelto a grabar y no he vuelto a tomar también haciendo videos y diciendo alguna mala diciendo alguna mala palabra porque eso trato de mantenerlo porque el público en vez se lo ven niños en vez se lo ven personas adultas personas mayores y hay que mantener el respeto ante todo sí porque igual su contenido pues hablábamos dirigido a familias niños entonces ya tiene usted su marca personalizada registrada así que hay que seguir en la misma al rato lo vamos a llevar a registrar al CNR está bien démosle así es bueno yo agradezco pues nuevamente por el espacio por el tiempo espérenos a la última y pues quedamos siempre ahí pendientes para ver más contenido pues ahí están las redes sociales de Cachatik ¿cómo lo encuentran en YouTube en Facebook en Tiktok? Tiktok también ¿y qué más? Instagram ok Twitter no eso no Cachatik Cachatik Sv Cachatik Sv Cachatik Sv en Facebook en YouTube y en Tiktok arroba Cachatik Sv en Instagram Cachatik Sv ok no se pierdan así es que muchísimas gracias y bueno compártanos siempre entre todos pues apoyarnos y se suscriben y nos vemos en la próxima así que se cuidan y saludos saludos bendiciones bendiciones ¡Gracias!